Acá y Allá Estudios Es un personaje del campo Es una máscara para muchos Es un pedazo de plástico Pero es mi vida Lo que hizo que yo comprara una casa Un carro, un carro para mi esposa Hijos, todo Todo me lo dio el chango A mi siempre me han subestimado Siempre he sido subestimado Yo cuando llego aquí al deporte del estado de Sinaloa Nadie sabe como lo logré El día que yo cerré, que yo firmé con tomateros Donde ya nos deslindábamos los dos Lloré mucho, me pedí meterme al camerino Para sacar unas cosas Que tenía guardadas en mi camerino Mentiras, me metí a llorar Estaba derramando lágrimas Cuando me habló el gobernador Y me dice, ven para acá hay que comer Yo tuve un papá que tuvo mucha atención conmigo La verdad, como extraño al tipo Si la vida te lo regresa un día Lo regresaría mucho Amigos, sean bienvenidos a un podcast más ¿Y este rollo qué onda, güey? Ah, tan perro Ah, si oye bien machín para acá, güey ¿Qué? Si el podcast no es para ti ¿Qué? ¿Qué tan loco, hombre? Ay, no le hagas al loco ¿Cuál Julio? ¿Cuál Julio, hombre? Mira, mira Mira, mira Ahora sí, machín Tienes un chingonzote, güey No, no, no Ahora sí Hasta que tu podcast se va a alivianar Hasta huevos Si uno, dime, dile, dile Dile a la gente que te levante el pinche rating ¿Eh? ¿Qué? No, esta vez Si no te creas muy chingón, chingón ¿Qué? Ay, 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 ay Mira, ya me quisieras así de perdida Era tener mis pinches habilidades así Y yo vengo Para que te des cuenta De que en cuanto te vienes las murritas así Ay, ay, ay Ay, el chango ahí viene ¿Cómo no? Ya te estoy viendo así Todo pinche extasiadote en la calle El Julio me dijo que aquí iba a estar ¿Cuál Julio, hombre? Pues yo soy el chingón, mijo El que te vuelve a dar el pinche rating Eh, ahorita Pum, pum, pum Vas a ver todas las pinches vistas ¿Qué vas a tener? Ay, ay, ay ¿De qué, qué, qué? No tienes seriedad ¿De qué? ¿Estás loco? Eh, mira este pinche Espérame Voy a hacer el micrófono para acá Porque siento así que Oye ¿Y no te regañan por sentarte en esa silla? ¿De cuál? Eh, ay Yo fui el que traje ese baboso aquí No Yo fui el que lo senté aquí Por mis pinches habilidades Eh, aquí vino y lo sentó Y ay, sí El otro llega así Muy Oye, oye Con su carita de mustia Espérate ¿Qué? Ese vato no le hagas confianza, ¿no? ¿Por qué? Neta A mí se me hace que ese vato Se las así come ardiendo O sea, él a mí me dijo Que a ti te chinga la mujer No, cuál, hombre No le hagas caso, hombre Ese vato La neta Ya te la sabes Ese vato Ey ¿Qué? ¿Por qué no te has visto en el estadio ya? ¿De qué? ¿Cuál, eh? ¿Cuál estadio? ¿En el estadio? Yo nunca he ido al estadio ¿Yo iba al estadio a verte a ti? Está loco, eh Pues todo el mundo iba a verme Todo el mundo iba ahí Todo el mundo iba ahí Así que Ay, sí Ahí viene el chat Aquí le va a salir el chat Todo el mundo desesperado Sí, ¿por qué no? No, porque, eh Pues, eh Lo chingón cuesta, mijo ¿Cuánto cuesta? No tienes, no sabes de cantidades tú Aquí hay dinero ¿Cuánto cuesta? Andar viendo, hombre Se ve que Ve No, ya ¿Cuánto cuesta, chango? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta qué? Este Me estás poniendo nervioso Me estás poniendo nervioso Chango ¿Qué? Qué bonito estás de cerca Ay, no No, ya Ay, cálmate ya Oye, no vienes solo Vienes con un gordo ¿De qué? No, pues, eh Es mi guardaespaldas Es mi guardaespaldas el gordo Este Bueno, ¿y qué? A ver, vente De una vez ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Oye, chango ¿De dónde eres tú? De así, de allá Con mi jefa En el puro medio ¿Qué? ¿Eh, qué? Nunca tienes seriedad, macho ¿Qué? ¿Por qué? Pues de ahí soy ¿De dónde eres tú? Yo de ¿De dónde es mía? ¿A poco sí te aventaron por ahí? Y luego, ¿qué rollo? Ey, mijo A mí me dijeron que este era Un así, un de este ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Un podcast Ah, un podcast ¿Cómo le hacen a la mamadora, güey? La gente ¿Qué hacías tú en la chaqueta? Ay, vaya ¿Quisieras hacer lo que yo hago en la chaqueta? Ir a él ¿Y la chaqueta? Ni tú ni nadie en ahí ¿Sabes? La tengo ahí Tengo ahí un chalán ahí que ¿Cuánto vale la chaqueta? La deja brillosa así Igual que tuerca ¿Qué? ¿A cuánto das la chaqueta? No, pues La neta, mijo Yo no sé a qué te refieres Con esos comentarios tan vulgares No, pues así se llama, ¿no? La chaqueta del chango Sí, pero Pero Ay, o sea Ay, sí Ay, traes comedia ¿Traes comedia? ¿De verdad? ¿Sí o no? Oye, y todos estos chalanes ¿Qué onda? ¿Quiénes son? ¿Qué sí les pagas? Nomás los traes así de burro de buen dedo A este le decimos piripituchi ¿A poco? Sí Ay, hombre, loco Está bien feo, güey ¿Qué? ¿Eh? Oye ¿Y luego qué rollo? Oye, no Pues yo vengo a entrevistar a Julio No, pues espérame Entrevístame a mí Yo soy el que te voy a dar el rating No, señor Aquí en su casa lo conoce Yo ocupo hablar con el director ¿Estás loco? Eh, hombre Túmbate el rollo Mira, ven, tira Es más Este A ver Ramoncito Sácame a este vato ya No, cálmate Ramón Túmbate el rollo Túmbate el rollo, hombre Este, vente, vente, güey Sácame lo que quieras Pero ahorita te voy a dar Información Información importante Oye De, de De, de Mitotes Este rollo es así como que Pásame un chimesito Este Este ¿Qué onda, gordo? ¿Qué rollo? Eh Mira, ven nomás ¿Quién lo trajo? Eh, tú No, tú es loco Vente, hijo Eh, no Vente, hombre Tranquilo, hombre Te voy a plazar un mitote Que no le digas a nadie, ¿no? Échale No le vayas a decir a nadie, tú Eh Tu hermana Fui pa' la casa No Oye, yo tengo puro hermano, güey No, pues, ¿cuál, eh? Pues, bueno, es que ¿Te gusta mi hermano o qué? Ay, hombre Tienes una hermana ¿Eh? ¿Eh? Si tienes una hermana Bueno, ella me dijo Que era tu hermana Pues, nos estamos fumando un cigarro Te va a checar la mujer Abre, ¿qué me va a mandar a Caira, eh? La changa Más mamalón en un mundo de bananas Que no se te olvide No se te olvide Que yo me las como ardiendo Y las cajeteo un cubito de hielo, mijo ¿Te gusta la banana? Ah, hombre, mijo Pues a todos los changos Eh, háblale a Julio Yo ya me tengo que ir, loco Chale, ¿cómo te agüitas, loco? Háblale a Julio, loco Yo ya me tengo que ir Eh, ¿viste? Algo así como más creativo Como el Oye Como así como Cuéntame este Chime ¿Qué? ¿Qué tan cierto es que el chango Le hacían los mandados al pollo? ¿A qué pollo? Al de los tomateros ¿Cuál tomateros? Al pollo O sea, yo no me acuerdo Al pollo Nosotros ya estamos a otro nivel Olídate Eso es, uf Yo ni me acuerdo De ese ¿Cuál pollo? Parece pavo relleno De año nuevo ¿No ves cómo tiene acá la panzurria? Sin ofender acá al otro Bueno Yo ya me voy, loco Porque La neta No tienes seriedad Tú, loco Y yo soy una persona así Cultota Así toda así Estudiadota Tengo examen Ya me voy Dile al Julio que ven, ya, loco Si este Cuando quieras yo también me vengo Oh, ya, loco Ya me voy, loco La neta Échale muchas ganas, loco La neta Te felicito porque tu programita Está bien bonito ¿Cómo se llama? A gente Oregiando ¿Cómo se llama? A gente No, sé No, está bien chingón tu programa Está muy chingón, la verdad No, gracias Este ¿Lo que traes es máscara o qué? No, güey Es así Este Así soy yo Máscara No, así no así Ira Tócale, Ira Ira Tócale, hombre Vente, hombre No le saques, hombre Uy, cómo te aguitas, loco Ya te voy a dejar, loco La neta Sácate, sácate Déjame los audífonos aquí Ay, sí, déjame los audífonos Asco, yo he tenido mejores audífonos Es que estos Sí, ya, dale Bueno, bueno, bueno Pero bueno Chichango, mamón Muchas gracias Chango, dile al Julio ya Buenas tardes, caballero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Muy bien, gracias a Dios Julio ¿Listo? Listo Oye Una disculpa ahí ¿Qué pasó, mi Julio? Ya sabes que Ese tipo es Una persona que No tiene lado Es una persona que No hay algo que hacer con él La verdad Una disculpa por él No Yo lo entiendo Mira, yo ya lo conozco a él ¿Será? Yo ya lo conozco Una vez tuve una entrevista con él En un en vivo De este Y la verdad Me cayó pesado, fíjate Sí Cayó pesado el tipo ese, ¿no? Es que es un tipo Realmente que No tiene lado Tiene todas Las virtudes Del mundo Así como es de mujeriego También es mandilón Así como es de peleonero También le saca Entonces ¿A poco sí lo manda la mujer? Sí Sí, sí, sí Y a Julio también Fleves, sean bienvenidos A un podcast más De acá entre nos Con mi gran amigo Julio Cascajares Seas bienvenido, Julio Gracias Acá entre nos Con el love ¿Qué onda mi Julio? ¿Cómo estás? Está cool Tu intro está cool Todo mundo la chulea La verdad sí Mis respetos Muchas gracias ¿Cómo estás Julio? Nada Gracias a ti Por darme el espacio Por darme Por tomarme en cuenta Para tu podcast Este La verdad es que He visto Que ha sido Creciendo con él Sí Es difícil Es difícil Sobre todo la labor De buscar las colaboraciones Conseguirlas Entonces Creo que estás haciendo Un gran trabajo Te felicito por ello Y sigue adelante Ya sabes Te doy Yo sé que no me estás pidiendo Un consejo Pero Al final de todo El éxito está muy difícil De conseguir Pero Acuérdate que una vez Te lo dije El fracaso siempre va a estar En quererle dar gusto A los demás Sigue con lo tuyo Y lucha por tus sueños No hombre Julio Muchas gracias Muchas gracias ¿Me permites Decirte wey? No 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 Como tú quieras Pues al final de cuentas La amistad es una cosa Ajá Este Está bien chingón Cómo se dan las cosas Claro Por el hecho de que Nos conocimos Pues ya tiene rato Que nos conocimos Claro Yo no hacía podcast todavía Claro Incluso cuando empezaste A hacerlo de la chaqueta Dos tres cosas ahí Igual yo te decía Ey Métele así Oye Y eso está chingón Cómo la vida Te va poniendo Obstáculos Y si los cumples Te premia Claro A mi ver pues Te va premiando Con ciertas cosas Soy una persona Que cree que La constancia Y la disciplina Es lo más importante El talento Pues claro Que es fundamental ¿No? Pero La constancia Y la disciplina Siempre te van a llegar A lograr Las cosas Que te propones Como ¿Qué te ha pasado A ti wey? Que dices tú Esto es producto De esa disciplina De ese carácter Pues yo creo que Estar ahorita Al frente del deporte Del estado de Sinaloa Pero Pensaste ¿Lo pensaste? Lo que pasa es que Siempre he sido una persona Muy enfocada Siempre he sido una persona Que Tiene Los retos Muy altos Siempre tiene La visión Muy alta Incluso Pensé Tal vez Como todos Algún día Dudas De Que si lo vas a lograr O no Pero También Es una persona Que confió Mucho en mí Que siempre He visto más allá De mis propias metas He buscado Cómo Lograr Cómo colarme En En diferentes Circunstancias Que me lleven A A lograr los objetivos Que me pongo Como te digo Pues honestamente Ha sido muy difícil Sobre todo Desde donde vengo Y cómo lo he hecho Y siempre Pues gracias a Dios Me dio esa No sé cómo explicártelo Es como Me exijo mucho Me exijo demasiado Siempre he sido muy Muy enfocado Siempre He luchado por ser Cola de león Y no cabeza de ratón Entonces El enfoque Que yo Me he puesto Y me Me he clavado Mucho con ello Es esto ¿Quién te inculcó Eso? Fíjate que Gracias a Dios Yo tengo unos padres Mi papá Pues ya falleció Hace Siete años Y fue un golpe fuerte Para mí Fue un golpe fuerte Para mí Este Me afectó El primer año Era Me destambaleó Todo Yo ya Me dedicaba a ser El personaje Del chango cerote Ya 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 estaba Posicionado Dentro del béisbol Entonces Prácticamente Cuando me dan Ese golpe En la vida Que Fue un golpe Para mí Muy fuerte Pues Como que Me destambaleé Y Un año Estuve ahí Desenfocadón Sentí que Que No ponía Mucha atención Sentí Fue un año difícil Un año difícil Pero Gracias a Dios La educación Que ellos me dieron Son los que Lo que ahorita Te puedo decir Que después de ello Después de siete años Pues poco a poco He ido sacándolo He ido sacando El coraje La fuerza Sobre todo porque Yo soy una persona Que considero Que he sufrido Para lograr Lo que Lo que He hecho Julio Desde En la actualidad Se da mucho El Yo miro Y juzgo Si eso es normal Y no conozco Entonces Si me permites Compartirme un poco De De quien era Julio A los ocho años Que hacía Julio De los ocho años Pues yo fui un niño Muy inquieto La verdad Fue un niño Que Muy hiperactivo Tenía mucha energía Soy una persona Que siempre He tenido mucha energía Y fue una persona Que Que desde niño He tenido muchos sueños Yo bailaba Yo era un niño Que estuve Desde niño En una En un grupo Que se llamaba Grupo musical Sonrisas Y éramos varios niños Y imitaba Yo imitaba Luis Miguel Si Imitaba Luis Miguel Y Inclusive Te podría decir Que el personaje De Luis Miguel Como niño Pues me llevaban A todos los festivales Me invitaban A muchos lados A A A campañas Me invitaban Entonces Si Entonces Yo creo que desde niño Siempre He traído eso ¿No? Y iba a Carrusel ¿No te acuerdas de Carrusel? Los sábados Con el doctor Rodelo No, claro Entonces Prácticamente Pues desde niño Lo traigo Pero entre ellos Pues Hice muchas cosas Pues Estuve Jugaba todo ¿No? Jugaba todos los deportes Y a nada le daba ¿No? Era malísimo Para jugar para todo Pero a todo lo intentaba ¿Qué deportes practicabas? No, jugué todo Jugué Béisbol Fútbol Gimnasia Bailaba Quise cantar No, es que traía Como mucha energía Adentro Y realmente Yo creo que Desde niño Sabía yo Que algo tenía Pero no sabía ¿Qué era? Cuando eras niño Por decir yo Te voy a poner un ejemplo Yo cuando yo era niño Desde Yo me subía a los camiones Con mi mamá Y yo le decía a mi mamá Mamá yo quiero ser camionero Yo también Yo quiero ser camionero ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que mírale Que tiene un chingo de monedas Ahí Mucho dinero tiene Yo quiero ser camionero ¿Tú qué querías ser? No, también Quería ser camionero También Me sentaba hasta adelante Fíjate que gracias a Dios Yo desde pequeño Mis papás siempre tuvieron carro Pero cuando yo me subí a un camión Era lo máximo Ok Recuerdo que los volantes Eran bien grandes De los camiones antes Y les enredaban como una cuerda Y les ponían como una cinta transparente Y yo llegaba Y me subía al camión Y le tiraba el agarrón al volante Ok Y agarrar así Lo que se sentía Y luego tenía una palanca por aquí Así donde abrían la puerta Y agarraba la palanca Y nunca guardaba los boletitos Todo El tic No Guardaba el bloquecito Ok Donde le cortan Se va acabando Y queda como Esos Sí Eso los agarraba Que de hecho había mitos Que si te tocaba el 0-1 Por decir No me acuerdo que no De que A mí me tocó En un momento de que Ah si tu tic Termina con Estos números Y se lo hace a una muchacha Te da un beso A mí me tocó Que decía Sí, sí, sí No pues Y en ese momento Tú Pues era uno de tus sueños También querías ser chofer Sí También O sea Es que Después Quería ser circense Me llamaba mucho la atención Trabajar en un circo Es que traía muchas ideas En mi cabeza Pero no construía nada Pues ¿El qué de cuántos hermanos eres? Tengo dos hermanas Soy el del más chico Tengo dos hermanas Más grandes que yo ¿Y es cierto que Es el consentido El más chico? ¿Es el mito? De niño yo creo que sí Y luego era el único hombre De la casa pues Entonces Yo creo que sí Sí era el más consentido Te digo Yo tuve un papá Que tuvo mucha atención Conmigo La verdad Este Cómo extraño al tipo ¿Cómo se llamaba tu papá? Siempre Él siempre Olvídate de él Y todavía Y a veces quisiera Que él viviera Para Para que viera Lo que yo lograba ¿Qué le dijeras ahorita? Nada No ocuparía decirle nada Si la vida te lo regresa Un día ¿A dónde lo llevarías a comer? Lo abrazaría Lo abrazaría mucho Y le diría que Él siempre me dijo a mí Que Yo me había encontrado Muchas cosas bien difíciles En el camino Que Que había mucha gente Que siempre Se iba a aprovechar De la oportunidad Pero Y sí Pero él siempre me dijo Enfoque en tus cosas No vivas vidas ajenas Ok No vivas Éxitos ¿Cuál es el consejo Más arraigado Que tienes de él? Eso Que no viviera Vidas ajenas Y que no viviera Éxitos ajenos Que Tratar De no enviarle a nadie Porque Eran cosas Que no me tocaban Y que lo que Me tocaba a mí Que Dios Me lo iba a dar Que Dios Y el esfuerzo Me lo iba a dar Y sí He tratado De De enfocarme Como todos Todas las personas Tenemos sentimientos Todas las personas Todas las personas Tenemos una habilidad Y sobre todo Te vuelvo a repetir A mí siempre Me han subestimado Siempre he sido subestimado Yo cuando llego aquí Al deporte El Estado de Sinaloa Nadie sabe Cómo lo logré Nadie sabe Cómo me enfoqué Y me siguen subestimando Pero aquí Una de las cosas Que también le digo A mi padre Es que me dijo Que siempre pusiera Atención a las personas Que tenían más logros Que yo Él siempre me dijo Que Que pusiera Atención a eso A gente Que tuviera Más experiencia Que yo Que si me juntara Con los leones Iba a ser león Pero Él siempre me enseñó Que a las personas No se les debe de pisar Ok Yo nunca he pisado A nadie Para lograr Lo que he tenido Y no pienso Pisar a nadie Gracias a Dios Después de Tantas cosas Que he pasado No he pisado a nadie Y sé que no es necesario Por eso hice yo La pregunta esa De Mucha gente ve Y juzga Mira te voy a platicar Si me permites Una experiencia Que viví yo Y no porque tú Estés de frente No porque tú Estés aquí Cuando a ti Te nombraron Se empezó A correr el rumor De que Como 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 él Como una mascota Y yo Te lo juro Porque yo Conozco a Julio Y conozco Al chango Y yo les decía Se los dije A personas mayores A tíos A mi novia Les decía Oye ¿Por qué nos atrevemos A juzgar A él? Y no porque sea Mi amigo No porque lo sea ¿Por qué no nos atrevemos A conocer El trabajo Que él va a hacer? No se les hace Que Él es una persona Que ama el deporte Porque ha estado En el deporte Toda su vida Él tiene hijos Y él No creo que Joseph así me expresa No creo que sea tan menso Para no hacer un Dejarles un buen futuro A sus hijos En el deporte Te voy a decir una Algo que siempre he pensado ¿Por qué juzgas A alguien Que tiene un logro En la vida Que tú no has logrado? Así es Y no quiero Sonar egocéntrico Ni sonar Muchas cosas Pero ¿Por qué juzgamos A personas Que tengan logros? Personas que tienen logros Porque para mí es un logro Porque nadie sabe Lo que yo he pasado Para estar Donde estoy Y no nada más te estoy hablando De donde estoy En la posición que estoy ahorita Te estoy hablando De cómo Me involucré En el béisbol profesional Sin tener la habilidad De jugar béisbol Y durar tantos años Cómo me mantuve Durante tantos años Y cómo considero Que rompí el esquema De todas las mascotas En México Cómo trascendí A redes sociales Cómo evolucioné Un personaje Que de cierta manera Ya no tenía Para dónde más hacerse Ya no Ya no estaba creciendo Cómo evoluciono eso Cómo llego A redes sociales Y cómo en menos De un año Me involucro En el medio artístico Gente con una posición En el medio artístico Lograrlo Y aún así Desarrollar Una idea Una estrategia De cómo poder Convertirte en Julio Cascajares Después de 20 años Estando atrás De una máscara Siendo el chistoso Siendo el payaso De la fiesta Cómo poderles demostrar A mi familia Más que nada Que 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 hay una persona Capaz Que hay una persona Que se ha esforzado Durante tantos años Desarrollando ideas Porque Esa ha sido mi vida Desarrollar ideas Lo que tú veías En el estadio Lo que tú veías En los videos Son puras ideas Sí, claro Es el desarrollo De una idea Y es lo más difícil Sentada A un Ahora sí que Formarlo ya O sea Pasar de la De la teoría A la práctica Pero para eso Hay un estudio Hay una Hay Una idea Sembrada Una idea Analizada Desarrollada Sí, pues Es que Volvemos a lo mismo Las personas A veces Vuelvo a decir Y soy repetitivo En esto De que Juzgamos Sin saber Pero Me gustaría Que me contestaras Esta pregunta Sin ofenderte La hago No, adelante Te regalaron a ti A Julio El puesto Pues todo mundo Cree eso Que me regalaron Que un día El gobernador dijo Ay, ese chango Es muy simpático Tráiganlo Claro que no Claro que no Claro que Hubo un previo Antes de De que me nombraran Inclusive Ni Ni yo creí Que Fuera A convencer A una persona Tan inteligente Porque Él es muy inteligente La persona Que me puso aquí Es muy inteligente Por algo Es quien es ahora Entonces Es una persona Que Tiene una experiencia De vida Como maestro Como rector Tiene una experiencia De vida enorme Y ahora Es El 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 manda más Por algo Está donde está Una persona Sumamente inteligente Entonces Yo nada más A él Lo único Que fue Es Mostrarle Una idea Que yo tenía Desarrollársela Y durante Todas las Ocasiones En que Estuve con ellos Nos veíamos Todos Platicamos De muchas cosas Entonces Pues de cierta manera Me fui dando cuenta Que ellos Me sondeaban Y yo platicaba Porque Yo traía mis rollos También Y les platicaba Mis ideas Les platicaba ideas Que yo veía Todo ese rollo Pero 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 Gracias a Dios Fue una persona Que no me subestimó Como los demás Fue una persona Que no me subestimó Fue una persona Que conoció a Julio Que se dio La oportunidad De conocer a Julio Cascajares Y yo creo que Pues eso fue El hincapié De que Julio Pudiera Llegar Aquí Y no nada más Yo creo que Te voy a decir algo Yo durante Veinte años De mi vida Trabajé Para el deporte Del estado Sinaloa Y para Otros estados También Solo que No hay posición Donde yo entretenía A todos Mientras llegaban A los que iban A premiar Mientras llegaban A los homenajeados Mientras llegaban Las autoridades Mientras llegaban Todo Yo era el que Entretenía a todos Hasta que Llegaba A veces Podía estar Diez minutos Como podía estar Media hora Y no llegaba Nadie todavía Yo muchas veces Vi a muchas personas Que premiaban Que les dan Un reconocimiento Porque hicieron Algo por el estado Y decía yo Y a mi cuando Es cierto A mi cuando Me van a premiar El El Ah A mi cuando Me van a dar Un reconocimiento Y nada más Me utilizaban Para Que yo Entretuviera Todos Mientras Llegaban Ellos Entonces Pues por Azares del Destino También es parte De un crecimiento Es crecer Y madurar ¿Por qué Perdón que te interrumpa Pero tiene que ver Con lo que estás diciendo ¿Por qué será Que la comedia Hasta cierto punto Porque tú hacías Comedia Ese entretenimiento ¿Por qué Porque esto era Lo hago Ajá ¿Por qué será Infravalorada Por Por algunas personas Decir Porque para mi Mereces un 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 reconocimiento Como Gracias De entretenimiento Comedia Porque te dedicas A ello Y porque sabes Lo que implica Hacerlo Yo creo que A lo mejor Por eso lo reconoces Igual yo te reconozco A ti lo tuyo Porque sé lo que Dedicas Y sé lo que haces Pero No la hacía La sigo haciendo Y yo creo que La voy a hacer Hasta que Dios Diga que ya no Y te voy a decir ¿Por qué? Porque Un punto importante En la vida Es que desde el punto Donde te encuentres No te olvides nunca Del inicio Ni siquiera De lo que te trajo Aquí Entonces Ponle atención A lo que has hecho En tu vida Y que ha sido Parte de la formación De tu vida Y si ha sido Constructivo Y ha sido bueno No lo dejes de hacer Nunca Nada es casualidad Nada es casualidad Tiene un esfuerzo Y un trabajo Te lo vuelvo a repetir Que solo tal vez Yo lo valoro Porque yo lo viví Pero Así haga lo que haga En la vida Mientras pueda hacer comedia La voy a seguir haciendo Y nadie me va a decir Que no la haga Nadie El día que yo no haga comedia Es porque yo lo decida Así es Y que chingón Que chingón Ahorita te decía Tuve un podcast Con el Yossi Y una señora Le dijo al Yossi En un camión Se subió A dar show Yossi es Es un Perdón Es un payaso Aquí de Culiacán Que también hace videos Para Youtube Y se subió a hacer show Y la señora le dijo Ay porque te voy a dar dinero Le dijo No vas por decir Tonteras Y le dijo Señora Hacer llorar cualquiera Puedo hacer reír No cualquiera Claro Y la señora Creo que le movió el chivo Y le dijo Bueno Si es cierto Ahí te va Y ese dicho Para mi Tiene mucha razón Claro Porque yo considero Que mucha audiencia Del estadio De los tomateros Iba A ver Al chango Llevaban a sus niños Porque iban a ver Al chango Entonces No es casualidad Mira Yo te voy a decir Una cosa Y te lo voy a decir Porque está la oportunidad Yo no me quiero defender Ni mucho menos No, no La gente siempre Te va a criticar Por lo que eres O por lo que no eres O simplemente Cuando no eres Nay Nay Te voltea a ver Cuando empiezas a construir Todo el mundo te critica Pero cuando lo logras Todo el mundo te pregunta Cómo lo hiciste Es normal Es parte de un crecimiento Y aún así Cuando estás Las críticas están bien fuertes Siempre te van a criticar Pero yo te voy a decir algo Durante 20 años Que yo trabajé Para el espectáculo Para el deporte profesional Te puedo decir Con todo el orgullo El mundo Que yo muchas veces Les robé el juego A los propios jugadores Al propio béisbol Yo muchas veces Hice que la gente Volteara a mí Cuando había un juego importante Cuando la estrella Y el protagonismo Era el béisbol Los béisbolistas Cuando estaba rodeado De muchas estrellas Del béisbol Yo lograba Que me voltearan a ver Y sobre todo Te voy a decir algo Muchas veces Llegaron pitchers Y me decían Caballo es una frase Que se usa en el béisbol Donde les dicen A los que A los buenos Llegaban y me decían Caballo Hazme el paro Haz algo Porque lo estaban Garroteando Porque le estaban Metiendo Hits Él estaba quedando mal Y me pedían De favor Que hiciera algo Para que les quitara A la gente De encima Porque la gente La gente En las buenas Está Pero en las malas Aguas Y muchas veces Lo hice Muchas veces Decían Como el chango Se pone la casaca Del otro equipo Si él es Del tal equipo Y se pone la otra Esas veces Lo hacía Me ponía la casaca Del otro equipo Y empezaba a festejar Lo que el otro equipo Estaba haciendo Y todo el estado Empezaba Buu Buu Pero lo que nadie sabía Era que yo le estaba Quitando la bronca Al que estaban Garroteando Entonces después De que le pagaban Un honrón Yo iba y festejaba Y todo el mundo Se me echaba Encima a mí Pero el que El que había cometido El error Era el pitcher No el chango Entonces muchas veces Le robé la atención Muchas veces Influí en un juego Como mascota Y sobre todo Que era muy delgada La línea que yo manejaba Yo estaba contra Mi propio público Todo el tiempo El personaje Del chango Siempre estaba En contra De su propio público Sí, sí, sí Era una persona Era un amor-odio El chango Si querías Se tomaba una foto Contigo Y si no se la querías No se la tomaba Y nadie lo juzgaba El chango Llegaba Y su saludo Era recordarte A tu mamá Y esas eran Las virtudes Del chango Ser diferente A los demás Ser lo que no es nadie Porque Atrévanse A pararse frente A un público Y decirles a todos Ahí les va Y echártelos encima Y entretenerlos Y sin ni una palabra No, es un juego De darte a entender Nada más Es un juego De que entendámonos Porque yo también De mi lado Tenía que comprender Al público Tienes que comprender Cuando el público No está de humor Para tus cosas Tienes que jugar Con el escort De saber Cuando Se puede Y cuando no En qué momento Vas a hacerlos reír Y en qué momento Los tienes que distraer Es un juego Es un juego De altas y bajas Sí, sí Pero fácil No es Mira, hay gente Que a veces Con solo levantar un dedo La gente está a tu favor Te festeja Y a veces te puedes hacer Mil maromas Y la gente Si no este humor No te festeja nada Sí, sí, sí Entonces Otra de las claves Es de que no te puedes Hacer el chistoso Porque caes gordo Tienes que Soltarte y ser tú Y si funciona Funciona Y si no funciona No funciona Es tan fácil Nunca en mi vida Me metí Voy a hacer esto hoy Siempre tenía que salir Al terreno Y descubrir Lo que había ahí Si no había nada No hacía nada Y prácticamente Una de las virtudes Que yo considero Que yo tengo Es que Yo no he hecho nada Lo han hecho los demás Como que A ver, explícame No, no, no El chango Se iba con lo que la gente Quería nada más Sí, sí Les daba por el lado Nada más La gente hace el show No lo hacía el chango Oye El chango ponía a bailar gente El chango Le seguían la cura al chango Pero ellos eran Los que lo estaban haciendo No el chango O sea, el chango Nomás le seguía el rollo A la gente Oye, Julio Pero, ¿y esa habilidad Para bailar? Fíjate que yo no bailaba Yo no bailaba Yo en realidad Traía más la acrobacia Y empecé en el básquetbol Antes que el béisbol Y yo estaba bien Lo que pasa es que Yo tenía 13 años Y fui a un juego A los solos de Phoenix Y salió el gorila En el medio tiempo Me acuerdo que pararon Las luces Tiraron un reflector Y salió el gorilón Salió en una moto Y trae una porrista atrás Y se para en el medio Y desde lejos Le avientan una bandera Que salió como un cuete Y el tipo la agarró Y la cachó Con una habilidad Enorme del tipo Y empezó a darle la vuelta A la bandera Y todo el mundo Extasiado Y yo Entonces cuando se da La oportunidad De que Sin querer en la vida Llego al punto Donde estoy Entre personas Que se dedican a eso Y quiero ser Pues Siempre traje en la cabeza Todavía lo puedo ver Te lo juro Entonces Como yo Estuve en gimnasia Ese era mi rollo La habilidad Empecé en el básquetbol Pero mi idea era esa Hacer clavadas Todo ese rollo Me explico Lo que hacía ese chango Pues Y ahora yo un chango Pero te das cuenta Es cuestión de enfocarte Y comprender En donde estás parado Siempre En la posición que tú estés Y te das cuenta De que Allá es Estados Unidos Y aquí es México Y la gente Tenemos otra cultura Entonces Yo recuerdo Que había un chango En un parque Ahí en un zoológico En México Que el chango fumaba Y te escupía Era El chango Era Regazón Y tenía un publicón El chango Aquí en Culiacán También creo que había uno Que fumaba O que andaba en patineta No me acuerdo Entonces Empiezas a hilar ideas De a lo mexicano Entonces le empiezas a dar El toque mexicano A la situación Y de ahí Me empiezo a convertir En eso En un vato regazón Pues Ya explico Y como ya que Todo el mundo me lo festejaba Pues me empecé a dejar ir Nada más que Pues lógicamente La línea es delgada Y ya es bien difícil O sea El tema donde Es muy fácil Cruzártela Pues Y sobre todo Los que hacemos Comedia Que nos Siempre estamos Pegada a la raya Porque el chango Siempre ha estado Pegada a la raya El chango es un personaje Muy pesado Pues ¿Qué hay pesado? Es pesado Es un personaje pesado Oye Pero antes del chango Eras el yeti ¿No? Si Fui el yeti Porque no quería Caer En el formato Del chango negro El gorila negro Que yo veía Allá en Phoenix Ah Ok Pero ¿Qué pasó? El yeti empezó a funcionar Me manejan una exclusividad Y Cuando llego Cuando llego De chango El chango Lo hice porque Me invitan a muchos eventos Y yo no podía ir Porque no tenía una exclusividad Con el yeti Ajá Entonces hice el chango Y allá Me invitaron Un evento Una liga De niños De aquí Y fue mi primer evento Como el chango ¿Sí me explico? Sí, sí, sí Entonces A mí me tocó Verte hasta en Dorados Sí, antes de Tomateros Estuve en Dorados Me tocó verte en Dorados En Caballeros Me tocó verte Por el yeti Sí, sí Fue mis inicios Ya solo Esos personajes Son creados Totalmente por ti Sí Y antes de eso Pero antes de eso Pues fui el ayudante Del pollo Pues varios años Fui su ayudante Era el que iba al Oxxo El que hacía los mandados El que Pues mientras él lucía Yo era el que estaba Atrás de él Pues o sea O era su Su vasallo Su tapete Su patiño Todo eso Entonces Pero siendo Julio O siendo chango Siendo Julio Sí, sí, sí Yo me Yo decía yo Eh, yo voy a crear un personaje Y voy a hacer este rollo Y todo así Sí, sí Eso no se puede O sea ¿Por qué? Porque todos los equipos profesionales Tienen su mascota propia ¿No? Y nadie me la creía Y yo decía Voy a hacer esto No Estás loco Y Tuve que abrirme De ahí del béisbol Y fue donde me hice aparte Fue donde entré al proyecto De caballeros Entro al básquetbol Y ya entro solo Empiezo a moverme solo Eso fue en el 2006 Pero ya después de 5 años atrás De 6 años atrás Que yo ya tenía Picando piedra Pues ¿Eres la mascota más famosa De México? No la más famosa No la más famosa Pero Pero Lo que pasa es que Todo 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 mi tiempo Dentro del béisbol Solo he estado con dos organizaciones Oficialmente Tomateros y Toros de Tijuana Ok Nunca Estuve en otro equipo Oficialmente Toda mi carrera La hice con los mismos equipos Siempre Me mantuve Y hay otras mascotas Que Un día están en un equipo Otro día están en otro Pero Toda mi carrera Que estuve en el béisbol Estuve con el mismo equipo Con los mismos equipos Nunca Nunca ni me corrieron Ni nunca ¿Es lo que te da Por Por lealtad O por Yo creo que es parte De ser profesional ¿No? De ser profesional De que Como hay buenas Y hay malas Pero Siempre me mantuve Mi relación Cuando corto con Tomateros Hasta ahí Llegué al béisbol Siempre lo dije El día que yo me corté aquí Ahí voy Ahí quedo Y sin querer queriendo Cortamos relación Y me retiré Del béisbol Yo sabía Que ahí era Y lloré Y todo Lloré Lloré De verdad Que 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 le pedí a Dios Y te voy a platicar Esa historia El día que yo cerré Que yo firmé con Tomateros Donde ya nos deslindamos Los dos Lloré mucho Me metí Pedí meterme al camerino Para sacar unas cosas Que tenía guardadas En mi camerino Mentiras Me metí a llorar ¿Cómo fue? Yo soy bien llorón Porque Me ha costado mucho Esfuerzo Yo me he esforzado Demasiado en la vida Yo nunca he utilizado A nadie en mal pedo Para poderme yo Lograr mis cosas Te lo juro Lloré Y entré a llorar Y todo el rollo Y yo nomás le pedí a Dios Que Que me ayudara Que yo tenía mis hijos Que yo tenía mi esposa Que no sabía Que iba a ser ahora Pero lo iba a ser Y yo ya estaba Con el tema del canal Pero Arrancarte 20 años De tu vida Es muy difícil A pesar de que en el canal Yo ya me había involucrado Donde yo quería Pero mi vida Estaba dentro Al béisbol aún Era muy difícil Y no me hace creer ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? Estaba Derramando lágrimas Cuando me habla el gobernador Y me dice Ven para acá Hay que comer Ok Y yo le digo Oiga lo que pasa Es que Me quise deslindar Del tema Porque lo que pasa Es que ando Con ropa de portillo Estaba corriendo Y todo Pues no trae amor Pues No Vente para acá Me dice Y me lanzo a comer Y ahí es donde Me la suelta Ay papá No sabía Ni que me estaba pasando Te lo juro Es algo que yo No sabía Que me estaba pasando No sabía Que me estaba sucediendo Se cerró una puerta Y se abrió Y se abrió la otra En el mismo rato En la misma circunstancia Yo soy muy creyente de Dios Julio Ahorita O sea A lo que yo te he escuchado Tú fuiste una persona Una súper ética Súper responsable Y con unas metas Bien fijas En el objetivo Como mascota Y como mascota Hiciste Lo que quisiste Lo que te propusiste Lo que pasa es que Todo el mundo se refería A los jugadores Como los jugadores Y ellos son las estrellas Sí No me creía jugador Pero Sí sabía que era Importante como un jugador Sí claro Solo que las personas Es un Dentro del medio Así es O sea Es muy jerárquico Todo pues Ahí te va No terminé de preguntarte Eres una persona Que te exigías Bastante Todo el tiempo Y me lo exijo Desde Yo sé que no son Los mismos ámbitos No son los mismos nichos Pero esa exigencia Te va a servir a ti Para desarrollar Lo que ahora estás haciendo Como director No claro Es que Que no se te olvide Es que no sé Cómo explicártelo O sea Nunca hubiera Si yo hubiera llegado Con la actitud del chango Nunca me hubiera mantenido Veinte años Con el chango Yo nunca me hubiera mantenido Tantos años Con el chango Si yo hubiera tenido La actitud del chango Porque yo fui mi representante Muchos años Incluso cuando empecé En redes sociales Yo era mi propio manager Y yo fingía ser mi manager Yo hablaba con mucha gente Hablando de la oficina De Julio Cascajares Daba otros nombres Porque el sistema Así es Y enseñarte A enseñarle a la gente Que tú no eres el chango Es muy difícil Hay gente que Que llegaba Y me quería cotorrear Como si yo fuera el chango Y se topan Con Julio Y Julio es otra cosa Julio es serio Julio no es Como el chango Julio es una persona Como todos Y lo que menos Julio Ha querido en su vida Es Tener la vida Del chango Porque Ha sido una vida Muy recia El chango Y Julio Lo único que Es como tú Como un carpintero Cuando se va a su casa Lo que menos quiere saber Es tablas Y clavos Y martillos En su casa En su casa Era lo mismo Yo no quería fiestas Yo no quería nada Yo quería estar tranquilo No tenía la energía Que ocupaba Para el chango Sí, sí, sí Entonces Siempre se ha topado Y ahora que estoy Frente A este cargo Tan importante Hay gente que llega Y se topa Con Julio Y Espérame Este no es el chango Sí, sí, sí Es que el que la compraste Fuiste tú El que te hiciste la idea Fuiste tú Porque eso te vendió Durante 20 años Un personaje que así es Pero Julio nunca pintaba Yo nunca daba mi cara Yo mi cara la conocieron Del Del nombramiento hacia acá Y porque la tuve que dar Que si me hubieran dado oportunidad No la doy Porque yo sigo Sigo respetando Lo que me dio de comer Tantas veces O lo que me dio de comer Toda la vida De mi familia Conmigo El chango Lo que Lo que hizo que yo Comprara una casa Un carro Un carro para mi esposa Hijos Todo lo Todo me lo dio el chango ¿En qué se parece Julio Cascajárez Y el chango? No sé ¿Qué tiene el chango? Que también lo tenga Hablando de actitud No, obviamente Que también tenga Julio Yo creo que El chango también es noble Yo me considero Una persona noble Todo lo voy a repetir Yo No me gusta dañar A las demás personas Es lo único Lo demás No somos iguales No somos iguales Incluso yo Como persona Nunca haría cosas Que ese tipo hace Ese tipo no está completo A ese tipo no le A veces no le importa O No se mide Y Julio siempre Se está midiendo Más bien te estoy diciendo Las diferencias No te estoy diciendo En qué nos parecemos Porque Si yo me pongo a pensar Pues no sé En qué nos parecemos En los ojos Yo creo No más Pero De ahí en fuera No considero Que seamos iguales No somos iguales ¿Cuántas veces crees Que me he visto yo Platicando con la máscara Del chango Diciéndole Vamos Hay que sacarlo Delante de esto Ayúdame Mira Como si estuvieras Hablando con otra persona Porque Yo sé que cuando Se posiciona El chango de mí Porque se posiciona Yo ponerme Mi Máscara Mi personaje Sientes esa seguridad Justo eso Te iba a preguntar Pero Subestimé mi pregunta No, no, no Adelante Tú has hablado Has consultado al chango ¿Con él? Sí O sea Antes de salir A un terreno De juego ¿Platicar con él? Sí Todo el tiempo Yo ahora que llego aquí Dejo de grabar Por enfocarme En lo que estoy haciendo Porque esto es muy serio Entonces Al dejar yo A un lado El personaje En una maleta Yo recuerdo que estaba En una noche Y Y decía yo Hey Tengo un mes Que no soy el chango Tengo un mes Que no me pongo el disfraz Tengo un mes que Y eran como La una de la mañana Me bajé Me metí Donde tengo guardado El chango Y lo saqué Y le dije Discúlpame Yo no te estoy Abandonando Tranquilo Mira Yo te amo Hey Yo te espero Lo que me pasó No, no, no Claro Tranquilo Mira Ya lo vamos a hacer Tú nada más Dame chance Como un loco Y es un personaje El que amo Es una máscara Para muchos Es un pedazo De plástico Así es Pero es mi vida Si yo volteaba Para arriba Para lo que volteaba Y veía El chango Me lo compró Al otro día Me amanece el día Y Hice un video Y fue Ese video fue Para calmar al chango ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí Ey cálmate Vente Relájate Vamos a hacerlo Ya cálmate O sea Yo sé que se oye Como una locura Pero Llega un momento En que tú Se paras O sea Llega un momento De tu vida En que es otra cosa Y lo puedes ver Y platicar Y todo Y se oye muy loco Lo que te estoy diciendo Y la gente va a escribir Ay usted está loco Pero quien se dedica No sé A ser payaso Luchador Todo Les debe de pasar lo mismo Oye Permíteme hacer Un paréntesis Disculpa a las personas Que nos están viendo Yo sé que tardé mucho En dar el contexto Pero puede que haya gente Que no sepa Quién eres tú Que no sepa A qué te dedicas Que no sepa Quién es el chango A lo mejor no saben Y es eso Él Él es Julio Cascajares Ahora director Del deporte En Sinaloa Pero antes De ser director Fue mascota De un equipo local Aquí en Culiacán Y en Tijuana Entonces Ese es el contexto Perdón que se los diga Hasta ahorita La verdad Nos agarramos También era luchador Profesional También me dijiste Quién era luchador Mis amigos y gente Sí lo sabía Inclusive te voy a decir Una cosa Cuando digo Las redes sociales Ya me tocaba Luchar en arenas De Mazatlán De Mochis Aquí Y estaba bien cura Porque la gente Meritaba el chango Y otro luchador Que se llama Cachurruyo Me decía Todo el mundo sabe Que eres el chango Menos tú Y pero salías Con máscara De luchador Sí ¿Quién eras? Cíclope Se llamaba el personaje Cíclope Y Y es otra parte Que también amo Solo que no quise Dedicarme a ello Porque es muy difícil Porque la vida De un luchador Es muy difícil Y más sobre salir Aquí en México Siento que no hay Tantas oportunidades Las oportunidades Te las das tú Que no se te olvide Las oportunidades Te las pones tú El reto Lo tienes tú Y lo vas a encontrar Si tú quieres Es cuestión De enfocarse Nada más No es cuestión De Si hay Claro O sea También hay suerte También Pero la suerte Es para las personas Que no tienen La habilidad De ser La suerte Cualquiera Puede tener suerte Pero conseguir El éxito Es lo difícil Y enfócate Porque el éxito Se logra A base De enfoque De disciplina De constancia No quites El dedo Del renglón Entonces Es ahí Donde entra El trabajo Ya De los valores De cada quien De De La virtud De cada quien Si Hombre Me da un chingo De gusto Platicar contigo Y poder Y poder Conocer Esa gran parte De ti Como Julio Cascajares Este Y ya Esta plática Ya tenía Un chingo De ganas De tenerla contigo Sin cámaras Gracias Poder estrechar Tu mano Y decirte Carnal Felicidades Gracias Felicidades El deporte De Sinaloa Está en tus manos Y no desaproveches La oportunidad Que se te brinda No Gracias Entonces Espero Y que Que ahora En tu nueva faceta De director Eh Hagas trabajo Notorio Que nos dejes Que 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 tu dirección No se basa en eso No se basa en callar bocas No Se basa en hechos Siempre trabajo bajo hechos Las palabras Se las lleva el viento Así es Las palabras Es un papel Con tinta de pluma Los hechos Son los que te marcan La diferencia No hay nada Como los hechos Así es Así es Julio Este Que te gusta comer Me gusta Buena pregunta Es que soy muy comelón Soy feo ¿Cuál es tu comida favorita? No Yo creo que Carnezada El aguacate Me gusta mucho Buena pregunta El aguacate ¿Qué perfume usas? One Million Desde hace Muchos años Es mi Es mi Es mi Mi firma Dentro de un Dentro de un perfume Qué chingón Oye Se me había olvidado Preguntarte esto ¿El chango te brincó Para ir para enamorar A tu esposa? No 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 Este A mi esposa La conocí Fuera del medio Y fuera de un estadio Ok La primera vez Que le invité A que me viera No hombre O sea Había como unas El básquetbol Es muy reducido Había como unas mil personas Yo creo Pero es muy chiquito Sí A mi no me importaban Las mil personas Me estaba viendo ella Pues Este No sé Si me sentí ridículo No sé Si me sentí Sentía La mirada De ella Aunque Me explico Es Es Una sensación Y ella es muy seria Mi esposa es muy seria La changa es muy seria Sí Como persona es seria Lógicamente es alegre Como todos Ya en confianza con amigos Pero ella es muy seria Y salí Y no me dijo nada No me dijo nada Y Y qué onda Le dije Todo bien Sí Qué onda Vamos a cenar Después de un juego Y todo el rollo Y así Y no me decía Si bien o mal Pues Ya por allá Le dije Qué ridículo soy No aguantaba Pues yo como sacarle Que había pasado Y no Ya me dijo No está bien No te aguantas Y yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me dijo Es muy atrevido Me dijo Ya no Ya Si atrasada Después andaba también Voladón yo Pues con ella Es que esto y el otro Es parte Es parte ¿Viste la marometa Que se echa el chango? Eh no Qué chingón Qué chingón Conocer tu lado Humana Porque también Yo te vi en el estadio Antes de De conocerte Claro Desde Antes de conocerte Y yo era fan del chango También Me consideraba fan del chango O sea también Y también inspiraba Yo también me llevo Pasar por la mente Eh yo quisiera ser esa madre Porque considero que Que las personas Que nos dedicamos Al entretenimiento Digital Tenemos algo en común Que nos gusta llamar la atención Es lo mismo Entonces yo decía Qué chingón Incluso Llegué a pensar Buscar la manera Pero nunca lo hice Buscar la manera Decía Yo quiero llegar al estadio Y proponerles Que le pongan Un hermano al chango O que le pongan una changa O que le pongan una changa Y yo ser la changa Pues la novia Y que lo chipeen Y que lo engañe con el pollo Ajá ¿Me explico? Sí, claro Yo llegué a pensar eso Nunca lo hice Porque igual te digo Subestimé Esa parte Y dije Nada, pues ya Mira Es normal Mucha gente me Mucha gente me Me decía Oye, qué onda Un día déjame ponerme el disfraz Pero yo siempre he sido muy celoso Pues mi máscara de ahí Se la pone más que yo Ok Para mí Que alguien Ver a alguien Que se iba a ponerme Ey, espérame, espérame, espérame ¿A dónde vas? Espérame No Discúlpame, no puedes O O por ahí Que a algún momento Llegué a ver Que alguien se pusiera mi máscara Era como Ey, no, no, no Y se la quitaba Y la limpiaba por adentro O sea, como O sea, como queriendo quitar malas No sé Algo Era un Es como carente de cachas Pues también Entonces Este Pues qué te puedo decir Y ahora que fui al béisbol a la final Y que estaba viendo todo desde abajo No, el corazón está abajo Sí, sí, sí El corazón está abajo Pero Es parte Es parte del crecimiento de todos Y Y sobre todo retirarte activo Retirarte cuando sabes que todavía tienes Es bien difícil Es bien difícil tomar la decisión de decir Hasta aquí Porque Tengo que seguir Sí, claro Y te la tienes que jugar Entonces Lo interesante de todo esto es que Mientras todo el mundo te dice que no puedes Que tú te sientas seguro que sí puedes Y con eso lo vas a cuajar Con eso lo vas a lograr Tente fe en ti mismo Con eso lo vas a cuajar Así es Te iba a preguntar el hecho de que Me hubiese gustado ver una despedida De parte de Tomateros Todo el mundo me la pidió Pero Esa parte ya le corresponde a Tomateros Decirme El estadio nunca fue mío El equipo nunca fue mío O sea, es una organización Sí, claro Y Y el hecho Como te vuelvo a repetir De que Seas Tomado en cuenta Es parte Aguas De todo Y yo no fui tomado en cuenta Para ello Entonces yo Respeto las decisiones De todos Pero Cada quien le da el valor A las cosas Claro Así es Y no porque No haya pasado eso Pues ellos tendrán sus razones No, claro Están de sus razones Y se respetan Exactamente Se respetan Julio, pues pasamos al tema De las preguntas Claro Que dejé por Instagram Claro Las personas tienen dudas Claro Entonces Entonces vamos a pasar Por el tema De las preguntas ¿Estás listo? Adelante Dice Estefanía ¿Qué pasará Con Julio En el 2017? 17 ya pasé Oh, 2027 Ah, ok Espero en Dios Vivir Así es Y como todo el tiempo Le he hecho Ya lo irás viendo Campeón Caballo Como te decía Efraín Montoya Dice ¿Por qué tomaste la decisión De retirarte del béisbol Antes de saber tu cargo? Porque son etapas de la vida Mira Todos estiramos la liga El problema es no dejar Que se reviente Ok Yo llegué como chango A un punto Donde después de ahí Ya no había más Yo ya lo sabía Entonces La habilidad del chango Ya no era la misma Entonces Te empiezas a hacer viejo Te iba a decir Pesa los años Dentro de la actividad física Aunque eres joven de edad Tu cuerpo se empieza a desgastar Diez veces más Que el de una persona normal Ya te cansas más O ya no Ahora sí Ya no haces maromas iguales Entonces cuando tú vienes ya De bajadita Siempre he tenido en mi cabeza A mí se me hace Muy feo Que digan Yo me acuerdo que ese vato Antes esto Yo me acuerdo que ese vato Antes el otro No Eso no me gusta Sí, sí, sí Prefiero retirarme Y que digan todos No hombre El chango Este rollo Y ya Pero no quiero dar lástimas Hasta ahí llegué Y hasta ahí me dio Y hasta ahí Dios me puso La oportunidad Te retiraste como los grandes Me retiré por Me retiré Activo Sí, sí, sí Y con varios años Todavía por delante Todavía le faltan Como cristiano Oye Dice Chemanimals Si lo ubicas Es creador de contenido De TikTok Es veterinario Ok Dice Que nos eche la mano Para darlo Para darlo con todo A una campaña De vacunación Y esterilización Para mascotas El Chemanimals Es veterinario Tiene Tres Punto y feria Millones de Seguidores en TikTok Y está diciendo eso Ok Quiere lanzar una campaña De vacunación Y esterilización Esterilización ¿Cómo la ves? Pues me parece bien Me parece bien Dentro de mis posibilidades Si se puede Adelante Si no Ya lo Canalizo Con la persona Indicada Que puede desarrollar Eso Si claro Tu eres de deporte Claro Si son cosas Etiquetadas Dice Baruk Que están Los nombres De perfil ¿Cómo es que Dio el paso A ser el director Del deporte En Sinaloa Saludos Desde Florida ¿Cómo di el paso? El primer paso Pues enfocándote Pues que no entiendo Si es que A lo que yo entiendo A lo que yo entiendo Ella piensa que Tú lo decidiste Eh yo quiero No ojalá Imagínate Cuanta gente No quiere Este puesto Imagínate Imagínate Es un puesto Que Mucha gente Mucha gente Quisiera estar Mucha gente Pero es muy difícil Conseguirlo Dice Jorge Terrazas ¿Qué más planes hay Para el chango En los tomateros? Ya hace falta Compá No yo creo que Como te vuelvo a repetir El ciclo está cerrado Eh Ya No más chango En los tomateros Ya no vamos a ver El chango En los tomateros Entonces Como estaba No Por ahí Si sale algo Esporádico Claro Si si Pero Ya no tengo El Ya no tengo El tiempo Para hacerlo Como te digo Que era el enfoque Todos los días Desayunaba Comía Y cenaba A chango Ahora tengo Una responsabilidad Muy grande Que tengo que sacar adelante Y el chango Por supuesto Que lo voy a seguir haciendo Hasta que Dios me diga Que no Pero Entonces yo lo sigo haciendo Por ahí mañana Voy a subir un video Julio Muchísimas gracias No Gracias a ti Muchísimas gracias Eh Te lo vuelvo a decir Lo vas a lograr Y sé que a veces Cuesta lágrimas Y cuesta sudor Y cuesta el esfuerzo Triple Cuatriple Cinco Diez veces No importa Lo importante Es que tú creas en ti Y lo puedas hacer Y lo vayas a hacer Hazlo En todas las redes En todas las plataformas En todas las plataformas digitales Spotify Amazon Pueden ir manejando Ahí van a reproducir El podcast Después les haya gustado Algo que quieras agregar tú Nada Primeramente Gracias a ti Y gracias a tu público Al que se quedó Todo el video Gracias No dejen de darle like Suscribirse Apoyen al tipo Porque trae muchas ganas Y sé Que el tipo Les va a dar más sorpresas Es cuestión nada más De que ustedes Crean Y le den el beneficio De la duda Él ya sabrá Lo que va a hacer Por sí mismo Igualmente Para este cabrón Denle el beneficio De la duda Y yo sé que no nos va a defraudar Que no se les olvide Muchas gracias Julio Que todo es Acá entre nos Eh Gracias wey ¿Por qué no me habéis dicho esa cosa? Con el OX